Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones y nos encontramos con el señor Luis Armiento, experto, conocedor, auténtico de la Sonora Matancera a aquella agrupación que nació por allá en Cuba en los años 20, un saludo bien especial y bienvenido al programa de OZ Producciones Buenas tardes, gracias amigo por la invitación, su majestad la Sonora nace en Matanzas, Cuba en el año 1924, un 12 de enero fundada por Valentín Cané y Pablo Vázquez Bubú Excelente, ¿cuántos cantantes alcanzó a tener la Sonora Matancera y de qué países? Más o menos pasaron unos 70 cantantes como mal contados, más que todo puertorriqueños, cubanos, dominicanos, argentinos el orgullo de Colombia, Nelson Pinedo, quien más le dijera, dominicanos, chilenos Perfecto, ¿quién tomó el legado de la Sonora Matancera después de haber ya desaparecido el maestro Rogelio Martínez? Lo tomó el hijo de Javier Vázquez, la tomó, pero ya no fue la misma funcionalidad porque la Sonora se brilla como electrónica hermano Entonces este piano clásico, este bajo contrajo que era el de Pablo Vázquez, solo un bajo electrónico Bueno, por no decirte muchas cosas, faltó era que el güiro lo pusieran electrónico también Claro, y el último trompeta, Calixto Leiceda, que se nos fue hace cerca de 10 años El máximo trompetista, la Sonora, Calixto Leiceda, Mr. Truppen Y que era la llave con Pedro Náin, después esposo de Celia y su manager de toda la vida Y después entró Chocolate Armenteros Y el secreto de las trompetas de la Matancera que han sido inimitables, amigo Que era Lucho Macedo, que Alquimio, no, 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 olvides eso Eso es un misterio y es revelado porque esas trompetas son, como te digo, inmarcesibles Es cierto Su sonido Y tenía una cosa que llamaba, yo le pregunto a usted, amigo, ¿qué es Alquimia? Así es Don Luis, ¿y cómo ve este espectáculo aquí en el Centro Comercial Calima? Primera Maratón Radial Salsera, excelente Es interesante porque es un apoyo que nos dan Porque, decirlo sinceramente, la salsa decadeó bastante en Bogotá Para nosotros, que los veteranos, o como nos digan, ha sido bastante doloroso Y a pesar que ya, por ejemplo, Medellín nos está cogiendo mucha delantera en la salsa Es cierto Allá salsa por todo lado No sé qué está pasando en Bogotá, las emisoras, las emisoras FM, AM están por desaparecer, amigo Ahorita la tecnología que tenemos, como la tienen ustedes, que online, que el secreto ya que nos metemos al internet Y no sé qué, nos olvidamos del embrujo, de los acetatos, de aquellas cosas que hemos oído Y que siguen viviendo Es cierto Muy bien, ¿su colección de cuántos discos consta? O sus CDs, o sus casetes Yo tengo de casetes, de discos de 45, discos de 78, que se nos caían al suelo y se rompían Anda Y ahorita, pues, le hice vinilo, ¿no? Claro que sí Es más o menos alrededor de unos 1200 discos de la sonora Y no tengo todo Porque eso es muy extenso Es cierto Que la sonora grabó más de 1000 grabaciones en acetatos Muy bien, claro que sí Bueno Y son pasados después ya a los CDs, a los cassetes Y a computador Y a computador Y por ejemplo, los ritmos de la sonora También cabe decir, más de 70 ritmos interpretó la sonora Y las orquestas de hoy en día imitan los ritmos de la sonora Aunque digan que no Y la sonora, grado honor que siempre la llevaré en mi corazón y para todo el mundo Recibió el premio Grammy De las pocas orquestas o en conjuntos que han recibido ese premio Es cierto Don Luis, muchas gracias por estar con nosotros en este encuentro con OZ Producciones Y que sigan diciendo, como decía mi tía Celia Hilaria, Caridad Suracruz ¡Azúcar! Así es Don Luis Sarmiento, conocedor, experto Y por supuesto, seguidor de la sonora matancera aquí En los especiales de OZ Producciones Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima Muy amable con la entrevista y que sigan para adelante Que no dejen morir la salta En la cámara, con nosotros James Beckenbauer Hasta la próxima